Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión. Saludos a las personas que se han mantenido con nosotros en esta jornada diaria y que nos van a acompañar ahora a este Diálogo Urgente con Wendy Ramírez Valenzuela, analista político y económico. Les damos los buenos días ya frente a ustedes, aunque ya hemos echado, como decimos en mi campo, un hablado aquí. Buenos días. Gracias, Belkis, Robinson. Saludos a su público aquí, a la orden, para lo que sea bueno. Vamos a ver si fue bueno el debate usted desde su punto de vista como analista político. El debate senatorial con los principales candidatos a la senaduría en Santiago, pero sobre todo acá del Distrito Nacional, y el debate de los presidenciables de los tres principales partidos. Ya. Bueno, en cuanto al debate senatorial y los debates en sentido general, es una cosa bien. Han, digamos, hemos dado un primer paso hacia lo que es la esencia de la política, que es debatir argumentos. El debate senatorial, bien, pienso que se manejaron bastante bien los diferentes candidatos, ganadores y perdedores. No voy a entrar en el mérito. No voy a entrar en el mérito de eso, sin embargo, en el presidencial, pues, se circuló un estudio basado en Big Data, que sí da pinceladas, pues, más precisas para todos los que opinaron, que es una base de cerca de 800 mil personas. Yo lo vi. Bueno, pues, la gran sorpresa fue Abel Martínez. Parece ser que no se esperaba que tuviera una performance, un desempeño de ese tipo. Y en términos de lo que podría ser participación electoral en las próximas elecciones, pues, Leónel queda arriba, seguido por Abinader y luego por Abel. Digamos, pienso que son los datos más importantes. ¿Quién ganó? Me parece que está esa pregunta. La voy a leer. Hay una pregunta como, ¿quién fue la sorpresa? ¿Quién fue la sorpresa? Es saber, ¿quién ganó el debate? Utilizando la expresión, ganó Leónel 39.5%, Luis Abinader 30.2%, Abel Martínez 23.3%. ¿Quién ganó? Según la percepción de ese Big Data, que fue una muestra de 890 mil personas, que es bastante sólido estadísticamente hablando, a pesar de que sea en las redes. Si quieren, le comparto ya el resto de la información. Sí, se ha hablado también del tema de qué puede pasar ahora, cómo puede manifestarse en términos de preferencia hacia las elecciones de mayo, después del debate. ¿Qué puede favorecerle a uno o a otro candidato? En términos de argumento, usted dice, yo pienso que las exposiciones fueron magistrales, la de los tres, manejadas con muy buen nivel, mucho respeto. Eso es una gran cosa, entiendo. No creo que en realidad un debate determine gran cosa, comparto su opinión en ese sentido, pero sí marca una señal. Ahora tendría, cada quien tiene que hacer lo que le toca. Pero una pregunta, ¿cuál es su encuesta de trabajo? Lo que le toca, o sea, para hacer que eso sea realidad. Porque recordemos, las percepciones son percepciones, no son realidades. Ahora, las percepciones, cuando no se responden, se convierten en realidad. Claro, pero el que está decidido de votar por la reelección del presidente Abinader, el que está decidido de votar por su líder, Leonel Fernández, el que está decidido a votar por la renovación en este ámbito electoral, que es Abel Martínez. ¿Puede variar en esto? Pueden variar las preferencias, claro que sí. Sí, pero te repito de nuevo, o sea, eso tiene que venir fundamentado ahora en todos estos días. Porque tú puedes decir, ah, conchale, mira, pero yo no sabía esto, ¿no? Y todavía quedarte con tu posición original. Ahora, si se hacen acciones que respalden esas cosas, pues sí, se puede... Y esos datos de Big Data, ¿tú crees que eso influye? Bueno, mira, yo estudié este negocio con uno de los mejores del mundo, el profesor Curini, enseña en la Universidad de Tokio, a mí me lo ha enseñado en la Universidad de Milano, y sí, esto es... esto funciona. Entonces, un ignorante, por ejemplo, porque estamos hablando aquí en que, si yo voy a votar por Liceo, si me voy por Liceo, no hay manera que yo me vaya por escogido. Ahora, hay liceistas que dicen, concha, a las águilas les fue bien, ahora me voy por las águilas. ¿Eso puede pasar a través de esa Big Data? Mira, lo que pasa es que en los mapas perceptuales, en cualquier mercado, acuérdate que yo vengo del área de consumo masivo, de multinacional, multinacionales europeas, nivel alto, básicamente, yo empiezo con estrategia comercial, y en consumo masivo, hay una cosa que se llama torbellino competitivo. ¿En qué consiste eso? El torbellino competitivo es ese movimiento que se da en las preferencias de los consumidores. Pero eso es incentivado por una serie de factores. Precio, la cara del producto, o sea, el facing del producto, el empaque, etc. O sea, hay factores que hacen que un producto se mueva a otro. Yo tengo una historia muy interesante que fui yo el primero quien encontró los insights de eso, que en la categoría de caldo de pollo, yo no sé si usted acuerda, un slogan que dice menos sal menos grasa, ¿no? El decir ese slogan que al principio era en, se registró en el sur, San Juan, pues eso lo tenía un competidor que era Nord Suiza, o sea, ese atributo lo tenía un competidor Nord Suiza, llegó un otro competidor de América del Sur, se dio cuenta de por qué ese producto era el preferido en el sur. El líder tenía 90% de market share, pero este producto, Nord Suiza, lo voy a decir, para que sirva el caso, tenía 10% de participación nivel país, pero su nicho era el sur, de San Cristóbal para allá. Exacto, 90 a 10. Ok, ¿qué pasó? Esos eran los atributos de ese producto y por eso era el líder ahí. En ninguna otra parte del país era líder, pero ahí sí. Llega un jugador de Colombia se da cuenta de eso y salta con el slogan menos sal menos grasa. Se adueñó del 50% del mercado. Yo hago mis reportes, porque yo soy en realidad el primero que descubre el insight y lo informo, pero no se hizo todo lo que había que hacer. ¿Cómo relacionarlo con la parte política? Ese ejemplo que tú das. Es lo mismo, o sea, qué sé yo, los eslogans de campaña, por ejemplo, no surgen porque sí, claro, en este país sí, pero deben surgir en base a estudios del mercado electoral que piensa la gente, etc. Tú eres. Por ejemplo, yo te digo un slogan que he estado escuchando por ahí que si la oposición lo hace que lo repite y la gente lo repita, destrona este gobierno. ¿Cuál? ¿Tú estás seguro que yo lo diga? ¿Está prohibido? No, y si dijimos el nombre ahorita para el caso, el nombre de un competidor. Yo no me estaba en problema. No, pero es problema. ¿Es bueno, ¿qué tú vas a decir? Bueno, es como una frase para, para, ¿cómo se dice? Los mítines, eso, ¿no? Que la gente empiece a repetirlo. Y los cuarenta... Eso es como aquel lema que se adueñó de es para afuera que van, algo así. Más o menos. Y los cuarenta mil... No, yo ayudándolo a mi entrevistado porque... porque está tímido. Y los cuarenta mil millones ¿dónde están? Los cuarenta mil millones de dólares ¿dónde están? Hace rato que se los roban. ¿Y quién dice eso? Yo no le he dicho que eso. Si el pueblo empieza a decir eso, este gobierno se va para el carajo. Así, en tres días. ¿Por qué? Porque cuando analizamos las realidades... O sea, que eso le llega a la gente. No es que le llegue, es lo siguiente, es que viene respaldado por hechos. Ok. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿tú saben que se han invertido los cuarenta mil millones de dólares? O usted, Belki Castillo, sabe. Hay infraestructura y cosas, hay carreteras. Pero dígame alguna, por ejemplo, no hay un respaldo, ¿entiendes? No hay un respaldo, entonces... Dígame una cosa, usted como analista político, ese cambio que se promovió, el gobierno del cambio, ¿se ha manifestado? No creo, no creo. Y debió manifestarse. De hecho, yo mismo lo sugerí en un trabajo que publiqué el 8, el 10 de agosto del 2020, seis días antes del presidente Abinader manifestarse. El trabajo se llama un gobierno de consenso nacional, que es prácticamente un guión para que Luis Abinader gobernara ocho años. Ah, pero usted le estaba reeligiendo ahí sin haber pasado por un proceso. Pero lo hago de supra buena fe. Sin haber gobernado y pasado por un proceso. Sí, pero lo hago de supra buena fe, porque la estabilidad es buena para los agentes económicos, ¿no? y sí, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos en pandemia, ustedes recuerdan, y venía una serie de crisis al país, no solo la de salud, sino una económica. Aquí hubo una crisis de deuda muy mal manejada. Aquí hubo gente que entregó apartamentos, carro, etcétera, porque durante un tiempo no estaba recibiendo ingresos y los bancos estaban presionando. Entonces, había un conjunto, yo prevía en ese entonces, una cantidad de crisis que se iban a converger y entonces lo ideal era, pues, buscar la mayor colaboración de todos, la mayor estabilidad posible, etcétera. Y bueno, lo hice de buena fe y hice una serie de propuestas en ese artículo. Búscalo, un gobierno de concesión nacional. Y se cumplieron se cumplieron algunos. En el momento punto net. Pero entonces, dicen ellos que el cambio sigue. ¿Qué significa eso? Que lo que no se ha hecho ahora continúa sin hacer nada. No, yo pienso que es una excusa fina para justificar una reelección que, como yo he dicho en otros programas, para mí es inviable, poco factible, irreal. ¿Qué cosa? La reelección. Ok. Hoy. ¿Por qué? Porque para el presidente Abinader retener el poder en realidad tiene que ser ayudado por algunos actores, por algunas instituciones y eso crearía aún más, ya la hay, una crisis institucional. ¿Usted me está diciendo? Ya se junta central electoral, banco central, etcétera, que son instituciones. Pero la junta lo puede repartar. Son instituciones, te estoy diciendo, para él quedarse tendría que ser ayudado. No, pero la junta, saque la junta de ahí. Estoy hablando como es. No, no, porque mira qué pasa. Es fuerte eso. No, algunas encuestas, por ejemplo, RD Elige, le da un índice de confiabilidad a la junta de un 43%, 40, 43%, eso es bajo cuando hay otra que tienen 80. Eso es bajo. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la opinión del pueblo. ¿Qué te digo? O sea, es cierto que la junta central electoral entregó a los partidos políticos los fondos de campaña en este proceso que pasó 24 horas antes. Eso nunca se había visto. Y eso, para mí, en mi opinión. ¿En qué no lo hablas fue así igual? ¿Eh? ¿Fue así? ¿En dónde? En los recursos. Se entregaron 24 horas antes. 24 horas antes, cuando ya no se podía monetizar porque todos los bancos estaban cerrados. y todavía ahora estaban negándole los recursos adicionales. O sea, eso nunca se había visto. Y es una obra de mala fe, de muy mala fe. Entonces, los hechos están ahí. ¿Y el presidente está detrás de eso? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Y el presidente tiene que ponerse claro. Y el presidente de la Junta Central Electoral que es percibido como... La Junta Central es percibida como un brazo político del PRM y el mismo Román Hacke es percibido como una persona genuflexa al presidente. Repito, no lo digo yo... ¿La Román se le atribuía hasta el caballero Fernández? Sí, pero el torbellino competitivo que generan los 40 mil millones de dólares ha hecho que hayan cambios de un segmento a otro. Eso se va. Por eso ponía el ejemplo técnico de cómo funciona el marketing. Sea electoral, sea de productos, sea de... Al día de hoy, porque aquí también tenemos a una persona que puede actuar en mala fe, no sé si usted lo ha visto haciendo una seña ahí. Ah, sí. Al día de hoy... Demasiada mala fe. Con el tiempo. Al día de hoy... La trituradora. Al día de hoy, los... La oposición no sé si... Qué tan sincera es en los números que da, pero da unos números de cuarenta y tanto al presidente Luis Abinader, treinta y tanto a Leonel Fernández, diecisiete a Abel Martínez. Eso es la oposición. Es la oposición. Pero el oficialismo no baja de un setenta y un sesenta y cuatro. Oye, la risa ya un chico. ¿Cómo es eso? Oye, esa risa. Se lo voy a explicar. Mire. Ay, por qué era yo. Primero, vámonos a los hechos. La mejor encuesta son las elecciones de febrero. ¿O va a ganar el oficialismo? No. ¿Y quién ganó? Claro, el oficialismo no. Ok, regálenos cinco minutos. No, dos. Uno, dos. Ok, voy a tratar de hacerlo rápido. Perfecto. Mire, el PRM versus el 2020 sacó cuarenta y dos mil votos más. Mil setecientos cuarenta y cuatro. Mil setecientos... Cuarenta y dos mil votos más. El 20 versus el 24. Correcto. Invirtió tres mil millones de dólares en este proceso. Según se colige de las declaraciones... ¿Es febrero? Sí. Según las declaraciones... ¿Tres mil millones? Según se colige de las declaraciones del mismo Paliza, creo que en Z101. Ok. Son los cuarenta y dos mil votos más caros del universo. Fuerza del Pueblo, PRD, PLD, todos juntos sacaron cuarenta por ciento. Ok. Y el PRM sacó cuarenta y siete por ciento. Estamos hablando del músculo, de la estructura. Y eso con todas las cosas que se hicieron, que se le acusa de que haber comprado seiscientos mil votos, etc. Entonces ya ese dato dice que hay algo chueco en las cifras que presenta el gobierno. El gobierno ha presentado veintitrés encuestas en diez... hechas por once encuestadoras pautadas en diez medios en diecisiete meses. La media del gobierno de esas veintitrés encuestas es cincuenta y cinco por ciento. Ojo, son encuestas que algunas... ¿Cincuenta y cinco por ciento? Sí. La media. Ok. El... Son encuestas que algunas no tienen tanto prestigio, que son hojitas de Excel preparadas en un escritorio. Hay algunas... ¿Sastrería, cómo dices? Sí. Hay algunas que son sesgadas, como por ejemplo la de R de Elige, que me llamen, que se lo voy a demostrar. Ey, ey, cuidado, cuidado. El presidente Fernández lo dijo al lado de España, no sé si lo vieron, pero yo lo... Déjale ese peito a ellos. Pero yo lo había dicho antes, pero yo tengo la data, el análisis, y lo puedo mostrar. Mire, y... Termino, concluyo con el tema de las encuestas. Entonces, es ficticio, es real en su gran mayoría. Hay algunas que son serias, hay otras que no lo son. Esto se hace para crear percepción. El guión estratégico del gobierno tiene dos pilares fundamentales. Uno, el posicionamiento de encuestas truca, ajustada, como tú dices, arregladas, para crear una percepción de una realidad que no existe. Eso lo hacen todos los autócratas de la región. Maduro, Bukele, Nicaragua, etc. Y eso es lo que está haciendo... El PLD lo hizo muchas veces. Mi última... Sí, es lo que está haciendo Abinader. Última... Pero el PLD estaba respaldado en cosas, ¿no? O sea, era más creíble. Última pregunta en el segundo que me están dando en el segundo. O sea, sí o no. Sí. ¿Una vuelta o necesaria la segunda? Hay que forzar la segunda. Gracias, Wandy Ramírez, Valenzuela. Gracias a ustedes también. Las gracias por dedicarnos parte de su tiempo durante esta semana. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Bye, bye. Ya lo hago. Ya lo hago. Ya lo hago. ¿Por qué? ¡Gracias!